Y aquí ya estamos en nuestro tercer y último segmento de Titia Ixa, te felicita, dedicada con muchísimo cariño, como bien mencionó Jorge, mira, a esos mayorsitos, a esos jóvenes cargados de experiencias, mira, mira, mira Douglas, ¿qué está pasando? Está como muy calladito hoy, está para acá que tú siempre ves la pensación. ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos? Pedimos refuerzo. ¡Refuerzo! ¡Titia Ixa pide refuerzo! ¡Refuerzo! ¡Refuerzo! ¡Titia Ixa pide refuerzo! ¡Refuerzo! Oye, yo estaba como curiosa, es que hoy es jueves todavía y tú estás aquí hoy. Es que tengo unos minutos de deporte para Albert Club y vine a darle su porno. ¡Ah! Ya sabía yo. Entonces me toca venirle. Pero él siempre viene, mira, filoteado. Pero mira, después, mira, mira, después yo creo que va. Sí, tiene cara de que va. Oye, yo tengo cosas que hacer. Sí. Tengo un trabajo. Va a jugar bonitillo yo. A lo mejor su medina que cumplió 60 y un montón. Mira, esa celebración tuya, ¿qué tal de los 65? Pues me siento como de 64 y 11 meses. Al otro día de cumplir 60, tenía 64 y estaba ready, trepado encima de la casa, en el palo de mango y todo. Al otro día, tan pronto cumplí 75, se muevinó. Eso fue que te maltrataste el sábado, pero nada, a seguir dando la vuelta. Pues vamos a hacer el cardio, nos vamos. Apriétese, mire, acuérdese que este es, mira, como si te quisieras muchísimo. Y dice... Ya yo envié mi foto a Titia Ixa y tú, ya yo envié mi foto a Titia Ixa y tú. Te cantarás, te felicitarás. ¡Hey, hey! El noticentro, tú gozarás. ¿A quién? Titia Ixa. A Obed, a Obed. Estoy más perdido. No, no, no. Tú tienes más swing que Obed. Tú tienes más swing. Dale, suéltate, suéltate. ¡Eh, fría! ¡Ave María, mira para allá! Ahí está. ¡Ave María! Mira, a falta de Ramonita, tenemos otro 220. Douglas Candelario, imagínate. Pero eso es fibra, eso es fibra. Tenemos por ahí a María Green, también tenemos felicitación para Maricely Ramos. Estos son unos coladitos. Gloriana Molina, por ahí está el pequeño Joel Otero, que cumple 12. Noah celebra seis años y nos ve en Ohio. También tenemos a Magdiel Robles, que nos ve en Aguavo. Por ahí está Cristian Omar, también aniversario para Lisandra y Héctor. Ellos son de Loisa. Carmen Enis, también está de celebración. Esa sí, esa sí es senior, como el resto de los que vamos a felicitar por aquí. Entre ellos, don Pedro Figueroa, le dicen Tite. También felicitamos a Milagro Solís, que es de Yabucoa. No lo poison, le dicen. Ave María, así de caliente es Manuel. Le dicen no lo poison, es de Ponce. Cumple 76 años y dicho por él, está enterito y sin grietas. Mira, así dijo él. Tenemos a Olga Berrío, que cumple 72. Abuela Yuli, también está cumpliendo. Llegó al octavo piso. Mira, por ahí está Carmen Santiago, que cumple 65 años. David Velázquez, también tenemos a Milagro González, que cumple 81 años. Ahí sí hay grietas. También tenemos... Felicitación para... Eso es acá que me están haciendo... Me están haciendo unas maldades acá. Mira, por ahí está María Montalvo, que cumple 69. Wanda Sierra, Aida Ocasio. No, Osorio. Mira, una felicitación para Emma García. Ella es de Corozal. Tenemos a don Ismael Pagán de Laja. Llegó a los 101 años de vida. Bendiciones para usted. Sonia Nieves y Rafael López, celebrando aniversario 47. Mientras que Graldis y Raúl celebran aniversario 49. Fernando Burgos, cumple 74. Y ahí en la foto última, abajo, en el centro. Esa es una foto familiar, pero ahí está el exgobernador Aníbal Acevedo Vilar, que está cumpliendo años. En el día de hoy, lo que no me dijeron es si cumple... Tú sabes, si llegó a la edad de los seniors. Pero ahí está con la familia. Así que muchas salud y bendiciones para él. Así que sus seguidores me enviaron la foto a Titia Iza para felicitarlo. Así que a don Aníbal. Así que la pasé extraordinariamente bien. Él la va a pasar muy bien. Sí, él siempre. Él siempre con el vaso de Aníbal, por supuesto. Siempre en la mano. Mira, y el de la grieta. ¿Vamos a pedir qué? Refuerzo. 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 Mira, aparece al oso yogui. Al oso yogui. Y mira. Pero mírame. Cuando hablé de grieta, hablé de él, ¿sabe? Que no pensaste... Está más flaquito, está más flaquito. Está más flaquito. Ha bajado la pancheta. Esa es el amor, acuérdate que este es el año del matrimonio. Mueve la pancheta, muevelo. Mi foto a ti te haicza. Y tú te cantarás. Viene, viene como guajira. ¡Eh! ¡Hey! ¡La vuelta! Ahora, cadera, pancheta. Con ti, 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 ti. ¿Epa? No, 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 no.